Hace unos días, Gabriel Cuadri publicó un desafortunado tuit en el cual muestra una personalidad clasista y discriminatoria, al referir que, si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país en desarrollo medio y potencia emergente, lo cual desencadenó la indignación y reclamo de varios guerrerenses oaxaqueños y chapanecos, entre los que cabe destacar al gobernador del estado de Oaxaca, quien en su postura de representante político del estado le exigió una disculpa pública, a lo que Cuadri contestó, que la disculpa deberían darle a los malos gobiernos, y a pesar que el comentario de Cuadri tiene más de 11 mil respuestas, solamente ha contestado al gobernador de Oaxaca y Alfredo Harp Elú, con lo que pareciera que lo que realmente busca el redactor de dicho tuit es generar encono y polémica. Sin embargo, lo que cae en lo absurdo e incluso ilógico es que un comentario tan clasista y racista, provenga de alguien que en su momento tuvo la aspiración de dirigir esta nación, pues más que falta de sensibilidad, resulta en carencia de entendimiento de cómo funciona el pacto federal, pues México no carga con guerrero Oaxaca y Chiapas, pues la voluntad del pacto nace de los estados, no de la federación. Y como lo he mencionado con anterioridad, el ser humano es un ser político por naturaleza, lo cual implica que cuenta con la capacidad de crear estructuras complicadas de convivencia y someterse a ellas. Es así como nace el estado, como una población legalmente constituida en un territorio determinado con un régimen de gobierno y un ordenamiento jurídico. Y lo que sucede es que las personas seremos parte de nuestra libertad a un ente superior, en aras del bien común, creando así los municipios como primer nivel de gobierno y la base administrativa, territorial y política de los estados, los cuales, al ser libres y soberanos, se administran a sí mismos y de manera excepcional, se den parte de esa libertad y soberanía a un ente superior que es la federación. Por lo que podemos ver, claramente, que el racismo y el clasismo no se da solamente hacia individuos o grupos sociales determinados, sino inclusive a estados completos de una nación que, para salir adelante, necesita unirse en sentido de pertinencia como mexicanos. Soy Jaime Alejandro Velázquez Martínez, para El Imparcial de Oaxaca. Gracias. Gracias.